Muy bien, hoy se está realizando la apertura de la oficina de información turística en la ciudad de Palpala. Vamos a escuchar las palabras del intendente de la ciudad, como así también del secretario de turismo, Diego Valdecantos. Escuchamos sus palabras. Estamos inaugurando la casilla de turismo aquí en nuestra terminal para informar a nuestros vecinos, pero también a los turistas que ingresen a la ciudad. Una casilla que tiene toda la tecnología, porque ya están viendo que tienen pantallas táctiles para poder ver desde dónde comer, desde las agencias de turismo que hay en la ciudad, qué paseos poder realizar, y también tiene un óculo para poder ver videos filmados en 360 grados y donde van comentando también el atractivo de cada uno de los lugares. Yo creo que es un gran paso porque, primero, nunca existió una casilla de turismo en Palpalá. Segundo, con esto es culminar lo que hemos trabajado en la gestión que fue, en el primer lugar, sentirnos orgullosos de ser palpaleños, recuperando el festival de la serie del folclore, recuperando nuestros valores, volver a sentirnos orgullosos de quiénes somos y también de lo que tenemos, lo que tenemos para mostrar, de lo que tenemos no solo culturalmente, sino de los paisajes. La verdad que, junto al gobierno provincial, que trabajó también el tema del turismo y que, sin duda, es una de las herramientas que va a ser el futuro de la provincia, creo que Palpalá tiene que sumarse también acá. Tenemos paisajes preciosos, pero también tenemos turismo religioso, en lo que es Río Blanco, que hay para mostrar mucha historia. Así que, sin duda, que los palpaleños queremos sumarnos y, por eso, el gran paso que estamos dando en la ciudad, pero la estamos dando en conjunto con el Gran Jujuy, con San Salvador de Jujuy y con Yala, porque los tres municipios vamos a tener casillas de turismo similares con la misma tecnología, justamente para recibir a los turistas y a los vecinos. Pero, Intendente, considerando que esta se transforma en una herramienta de información realmente extraordinaria y de primer nivel, ¿los únicos que tendrían que bajarse del colectivo o venir en el automóvil para buscar información? ¿Es la gente que viene a Palpalá o también el propio palpaleño para que después pueda whatsappearle al primo, al tío que viene y que le diga mira, bajate por la información, por la terminal, que ahí vas a tener una información? ¿Cómo es? No, esto está para todo el mundo, obviamente, y los palpaleños que todos nos ayudan a mostrar lo que tenemos en Palpalá y sentirnos orgullosos de nuestra localidad, que tenemos cosas preciosas para mostrar, la serranía, tenemos en forestal también muchos atractivos, tenemos lugares muy preciosos y, como te decía, también religiosos para históricos. En la casilla no solo todo es tecnológico, hay también folletos, folletos que tienen código QR, también para poder tener algo de tecnología, que eran los requisitos que nos pedían desde Nación al momento que hemos gestionado estos fondos y agradezco al gobierno que nos estuvo acompañando en la gestión. En el 2016 ya nos presentó este proyecto, bueno, finalmente salió, pero justamente viene a ponernos en el clima del turismo, a Palpalá también, Jujuy está avanzando en toda la provincia, hemos visto cuando inauguraron la ruta, ahora que pasa de la Quebrada a la Yunga, en un atractivo turístico precioso. Bueno, nos tenemos que sumar a ese circuito, no es que venimos a competir ni nada, justamente tenemos los jujeños mucho para mostrar y Palpalá también tiene su atractivo y por eso queríamos, para que lo consuma el palpaleño, como preguntás vos, el palpaleño con sus familiares, pero también el turista que viene afuero. Esto está puesto para todo el mundo. ¿Qué horario va a funcionar, Intendente? Bueno, eso todavía lo tengo que confirmar, pero van a ser en horario en donde hay mayor circulación en la terminal. Diego Valdecantos, otro de los objetivos cumplidos también en cuanto a poner este tipo de oficinas en diversos puntos de la provincia. Así es, la política turística del gobierno de Gerardo Morales plantea justamente eso, el poder generar turismo en toda la provincia, no solo en los puntos que históricamente se conocen, como es nada más que la quebrada, estar en cada una de las localidades, en este caso lo que es el Gran Jujuy, como decía recién el Intendente Pablo Palomar, es muy importante el poder incorporarse a lo que son las oficinas turísticas, el poder mostrar todo lo que tiene la ciudad de Palpalá para poder mostrar a los turistas, mostrar a los mismos palpaleños y como bien decía el Intendente, que los palpaleños puedan contarle a sus amigos, a sus familiares, a los vecinos mismos, todo lo que tiene para mostrar Palpalá y al mismo tiempo estar dentro de lo que tiene que ver con el turismo. ¿Cuáles son las próximas actividades de su área? Desde el área, bueno, el próximo 2 de diciembre vamos a estar realizando el anuario de gestión allí en el Teatro Mitre, donde vamos a mostrar todo lo que se realizó este año 2019 y donde vamos a poder ver el balance de la llegada de turistas, de lo que dejó el turismo para la provincia, que creo que es importante mostrar cada año lo que uno desarrolla durante todo el año para mostrarle al jujeño en qué se gasta su dinero, ¿no? Como siempre se dice, poder mostrarle y hacer una gestión de por qué el turista sigue llegando a la provincia y cada vez llega más. Secretario, considerando la gran cantidad de turistas que en los últimos años han comenzado a llegar con mayor afuenza a la provincia de Jujuy, ¿habrá algún departamento en la provincia que tenga que menoscabar la importancia del funcionamiento de una cabina de información turística? Todavía nos faltan muchos lugares poner cabina de información turística, es realmente importante porque el turista cuando llega a algún lugar lo primero que hace es preguntar, porque no conoce, nos pongamos en el lugar del turista, llega a un lugar donde no conoce y necesita información, necesita saber dónde hospedarse, dónde comer, qué excursiones realizar, a dónde ir, qué rutas utilizar. Recién mencionaba, Pablo, la unión de lo que es la Quebrada y las Yungas, una ruta turística realmente espectacular, en la cual hay que tener ciertas precauciones también, eso es importante resaltarlo, y bueno, para eso se necesita una casilla de información, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos trabajando. Nosotros, cuando llegamos, hemos casi duplicado la cantidad de oficinas turísticas en toda la provincia y la idea es que cada uno de los lugares de la provincia tengan esa casilla de información, porque por ahí uno dice, no, este lugar no es turístico, todos los lugares pueden ser turísticos, hay que saber encontrar cuál es el potencial que tiene ese lugar y poder difundirlo, porque la gente está ávida de lugares nuevos, está ávida de paisajes nuevos, y en ese sentido es donde tenemos que trabajar. Intendente de Palomares, esto de seguir haciendo cosas hasta el último día de gestión, se termina constituyendo en un valor agregado, ¿no? Bueno, así el compromiso, y ese compromiso se traduce solo en el cariño que le tengo a Palpalá, a mi tierra, a mi ciudad, a mi gente, y por eso hasta el último día lo voy a seguir haciendo, y cuando ya no esté en el cargo, voy a seguir también estando cerca, dando respuesta a los vecinos, acompañando la gestión que viene y tratando de que Palpalá siga mejorando. Te contesto lo de hace un rato, los horarios, esto es muy importante, va a ser los días de semana de 7 a 13 y de 14 a 20, y después los sábados y domingo de 8 de la mañana a 20 horas, o sea, está abierta de domingo a domingo. Quiero agradecer al personal del municipio que se estuvo capacitando para poder dar respuesta, para poder atender al turista, para poder atender al vecino, y quiero agradecer también al Instituto Municipal y al área de Cultura y Turismo del municipio, que han llevado adelante este proyecto, y en sí también al Gobierno Provincial, a la Nación que estuvo acompañando, al Gran Jujuy. Estos trabajos en conjunto yo creo que nos dejan grandes enseñanzas y que es lo que le va a dar, sin duda, la continuidad al proyecto. Intendente, insistimos sobre esto porque nos parece significativo. Es importante.